¿Qué pasa con los aportes al BPS? Muchas de las trabajadoras están sin su recibo, ver su historia laboral cada 6 meses, 7 meses, venir, pasar por el BPS, revisar su historia laboral, porque a veces hay doble jugada, hay dobles aportes, nos pagan un dinero en la mano y en los aportes del BPS hay otro.